¿Cómo están amigos? Hoy vamos a jugar el demo de Lies of Pi O en español, Las mentiras de Pinocho Es un juego RPG de acción que se autodenomina tipo Souls Como Dark Souls, Bloodborne, etc. Y bueno pues, ya veremos eso, a ver si es cierto Y bueno, este es desarrollado por el estudio coreano NeoWiz En el motor gráfico Unreal Engine 4 Y va a estrenarse el próximo 19 de septiembre Vamos a ver primero el último trailer que se lanzó Y regresamos al demo Geppetto's Muppet We need your help ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues... Yo creo que así está bien... Vamos... En honor del gran escritor... ¿Puedes escucharme? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como un pinocho biónico... ¡Suscríbete al canal! 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 Senda del Barrendero Órale, a ver Vamos a checar este Senda del Barrendero En lugar de almas Es catalizador de fábulas Senda del Barrendero Welcome to Crot Station, everyone Here you will witness the most spectacular display of human endeavor on Earth If Crot is your final destination, we wish you a safe and prosperous day No Para recuperar vida Ok Es más potente el brazo No 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 Típico No 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 bueno de gráficos pues se ve bastante bien pulido ataque crítico como en Dark Souls a ver ah no es nada más con el ataque básico yo creo y y y y y Bueno, a lo mejor es muy pronto Para mencionarlo, pero Parece que Que aquí si funcionan los subtítulos bien Los que hayan visto mi video de Stray Souls Lo entenderán No funcionaban bien los subtítulos ahí No funcionaban bien los subtítulos Le saca filo ¡Hah! ¡Oralé! ¡Oy! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Bueno, creo que por el estilo de combate que escogí no puedo esperar mucha fluidez. Está muy lentito. ¡Uy! ¡Ah! Ya se me descompuso el brazo. Le quería dar un porrazo, pero ya no... ya no se pudo. A ver... Morse adicionen. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Ah, caray! Gracias por ver el video Órale, ya Hay que dejar presionado el botón A para que se active la bolsa Gracias por ver el video Amoladora ¿Qué me perdí por acá? No creo que nada Vámonos Uf, mi última curación ¿Qué me perdí por acá? ¿Qué me perdí por acá? ¿Qué me perdí? Un poco ahora mismo. Rayos. 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 Changos. Esa marioneta si estuvo peligrosa. Rayos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! Me persiguió el desgraciado ¡Órale! ¡Ah, mis almas! ¡Ah, mis almas! Vale, así estuvo mejor. Vale, así estuvo mejor. ¡Ah! Tenemos que llegar ahí arriba. ¡Ah! ¡Ah! Ahorita regresó. Espérenme. ¡Ay! ¿Ahora quién me está disparando? ¡Royos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Aquí donde es? Gracias por ver el video. Y yo llego con mis... Con mis miserias de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, caray, no se muere. Bueno, algo me dice que tengo que hablar con este. No me hagas. 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 por aquí me dieron un documento pero no lo alcancé a activar ah está ah 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 no manches fuerza para llevar a 6 adultos a hombros bueno este va a estar difícil de por si me costó trabajo al otro a ver esta arma que traigo que poder tiene ataque físico 109 más 14 no se es igual Vámonos Órale Uff Oye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hijo, si me di un buen porrazo. Oye! ¡Maios! ¡No! ¡Maios! 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 ¡No! ¡Ya valí! Vamos a intentarle otra vez Hay que derrotarlo Pues no hay de otra Bueno, ya si le Si queda muy largo el video Pues ya le Le adelantan hasta que lo haya derrotado Ja 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 Lo bueno que el ergo Pues me lo dan Bueno, o sea Se recupera ¡Gracias! Sale, vámonos Ay, rayos Aquí vamos otra vez Mell Uy, ching Mell, loco Mell, loco Mell, loco Nélvato, nélvato 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 Hotel, nélvato Nélvato, nélvato Nélvato, nélvato, nélvato Nélvato, nélvato Nélvato, nélvato, nélvato Nélvato, nélvato, nélvato Nélvato, nélvato, nélvato Nélvato, nélvato, nélvato aquí le cortamos amigos y ahorita nos vemos en la segunda parte saludos, espero que les haya gustado el video